Y la advertencia de Donald Trump que hicimos hace algún instante y lo reiteramos, Israel se encuentra bajo ataque, fue lo que comunicó Donald Trump. También quien había anticipado un Donald Trump en campaña, que esto, si él era presidente o estaba en este momento ocupando la Casa Blanca, esto no hubiera ocurrido, no hubiera permitido el ataque de Irán, ni siquiera el lanzamiento de los drones desde Irán contra Israel. En este momento, la postura firme de Donald Trump, el expresidente norteamericano, frente a lo que está ocurriendo en Israel, bajo ataque, así califica lo que está pasando a Israel por parte de los drones y los misiles que partieron desde Irán hace algunas horas nada más. Fíjate cómo también hay ahí un hilo de campaña presidencial norteamericana, que se mete porque hace 30 minutos veíamos la imagen de Biden con la reunión, tratando de mostrarse al pie del cañón. ¡Gracias!